Último momento, el tuit de Rodrigo Miró. Mirá, Rodrigo se entera de cómo trabajamos con su material. Aire de noticias. Información de último momento. Rodrigo pone, escuchá esto Ale, se espera que a las 12 en la Casa Rosada Patricia Bullrich y Luis Petri anuncien, ¿lo tenés vos también? Sí. Anuncien los proyectos para... Para reformar los artículos del Código Penal y el artículo de la Ley de Seguridad Interior y esto tiene que ver justamente para luchar contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe y más concretamente en Rosario. De hecho, ahora el presidente Javier Milei está reunido con el gabinete en la previa de los anuncios contra la inseguridad y contra el narcotráfico. Bueno, te enteraste, Rodrigo, que te dije que lo íbamos a usar. Ya te ponemos el último momento, así que ya seguimos contigo. Bienvenido, ¿cómo va? Buen día, gracias por estar ahí. Buen día, Luis. Cata, equipo, ¿cómo andan? Saludos para todos ustedes, para la gente que nos escucha. Es así como lo acaban de anunciar, están ultimando los detalles del anuncio que en realidad no va a cambiar de hoy para mañana ni esta tarde. Dos leyes que necesitan pasar por el Congreso, las propuestas. Pero la idea del Poder Ejecutivo es darle, por un lado, a las Fuerzas Armadas un rol que no tienen desde que volvimos a la democracia. Recordemos que la ley de seguridad anterior tiene que ver con la recuperación de la democracia. Lo que plantean desde el Gobierno Nacional es que el contexto es diferente, que las Fuerzas Armadas hoy pueden cumplir un rol distinto al que tuvieron históricamente cuando muchas veces se golpeaban los cuarteles y terminaban ocupando el lugar del Poder Ejecutivo y que podrían dar una mano, por ejemplo, en lo que pasa con Rosario. Por eso la decisión del Gobierno Nacional de anunciar hoy la propuesta para modificar el artículo 27 de la ley de seguridad anterior. Y lo otro, eso lo va a anunciar Luis Petri. Lo otro que va a anunciar Patricia Urrich, van a estar juntos en la presentación, así como estuvieron juntos en Rosario la semana pasada, es endurecer las penas y modificar, entre otras cosas, lo que considera la reincidencia, el Código Penal vigente. Imagino que todo esto va a tener una repercusión importante en Rosario, ¿no? Por lo que se está pensando, o sea, que la decisión haya sido avanzar en estas reformas no deja de ser importante para la provincia de Santa Fe, Rodri. Va a tener impacto en la ciudad de Rosario y déjenme decirlo, lo que recién fue información, ahora es una parte que hago de opinión, pensando en voz alta con ustedes. No sé si es casual la fecha en la que se elige hacer esta presentación, estamos a pocas horas de que se recuerde un nuevo aniversario del 24 de marzo. Recordemos que en este gobierno, entre otras cosas, la vicepresidenta ha establecido su diferencia respecto a la política de los últimos años con la vigencia del Nunca Más y la memoria por la verdad y la justicia. Digo, me parece que también mete en agenda, o van a meter en agenda en las próximas horas, cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, y tratar de correrse del lugar que, si se quiere, del 2003 para acá fue hegemónico respecto a cómo pensar el 24 de marzo. Sí, 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 sí. Daría la sensación que sí, Rodrigo. No sé si les coincidió o no, porque también pasó todo esto en Rosario ahora, pero le dio justo para la época, me parece que va a ser todo un mensaje. Va a ser todo un mensaje. Sí, si ustedes en estos días revisan, no digo que deba guiarse o ceñirse la política estatal en lo que hacen los comentarios de las redes sociales, pero en medios, en redes sociales, llamados a las radios, en estos días cuando se pensó y se diseñó el esquema de presencia de fuerzas federales para trabajar en Rosario, para complementar lo que hace la policía provincial, muchos se han preguntado, es la verdad, y lo hemos hablado con ustedes al aire, bueno, si las Fuerzas Armadas pueden mandar logística y pueden mandar ingenieros y pueden mandar vehículos, ¿qué es lo que sucede con sus efectivos? ¿Pueden o no tener actividad en el territorio? Hoy no pueden hacerlo. Claro. Bueno, es importante, pero de cualquier manera, otra cosa que te quería preguntar, vos estuviste ayer en la audiencia, una audiencia clave, clave, porque allí se definió algo muy fuerte, es decir, que el pedido que se hizo no terminó siendo revalidado o escuchado. Esto se hizo por Zoom, que también te quería preguntar por Zoom, tiene que ver con lo supuestamente que fue o no fue un maltrato con respecto a los integrantes de los pavillones de la cárcel de Piñero. Si el trato fue correcto o incorrecto, si hubo maltrato o no lo hubo, ¿qué data me podés aportar de esta cobertura que fuiste el único que estuviste allí como periodista? Sí, vamos por partes, Luis, lo cuento rápido. Fui, por un lado, el único periodista presente en la audiencia que fue virtual, fue por Zoom, como en la época de la pandemia. Se podría haber hecho en Rosario una sala presencial, pero en realidad, como eran todos funcionarios, cada uno desde su despacho asistió a la audiencia, como es una audiencia pública, se pudo acceder, mediante solicitud previa, a un link para poder cubrirla. Lo que se puso en tela de juicio, lo que se analizó en esa audiencia a las 3 de la tarde entre el juez Rafael Coria de Rosario, fue una denuncia presentada por, vos lo recordás muy bien, Luis, ese atentado, el 2 de marzo, sábado 2 de marzo, por la mañana, un auto Volkswagen Gora, color gris, se puso a la par de micros del servicio penitenciario y les disparó a la altura de las ventanillas. Cada vez que lo contamos yo digo esto, solamente un milagro, ni siquiera falta de puntería, porque apuntaron a matar, solamente un milagro hizo que no fuéramos ese mismo día o el domingo tapa de todos los medios nacionales. Lo fuimos dos o tres días después, cuando mataron al primer taxista, pero ya la cadena de hechos violentos en Rosario arrancó con ese atentado al servicio penitenciario. Pasó 10, 10 y media de la mañana. Lo que sabemos ahora, en ese momento no lo supimos, Luis, es que inmediatamente, después de ser atacados los microservicios penitenciarios, hubo un cierre de todos los pabellones y requisas en la cárcel de Piñero. El Servicio Público de la Defensa, de aquí de la provincia de Santa Fe, hizo una presentación alegando o cuestionando el trato para los presos y planteando que se habían endurecido de forma ilegítima las condiciones de detención. La fiscal que intervino es la fiscal de violencia institucional, que es Karina Bartotti. Estuvo presente ayer en la audiencia y la fiscal desestimó de acusar. Es decir, para la fiscalía, para el MPA, no hubo ilegitimidad en el accionar del servicio penitenciario. Como esto pasó el sábado 2 de marzo y todo pasó muy rápido, recordemos que, no quiero hablar con los números, el domingo fue 3, el martes 5 de marzo, cerca de las 3 o 4 de la tarde, se difundieron en las redes sociales, en la provincia de Santa Fe, las imágenes tipo Bukele, que tanta polémica causaron, que fue tema de conversación nacional. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora estamos poniendo justamente esas imágenes para acompañar tu relato. Bueno, en la presentación que hicieron del Servicio Público de la Defensa, se preguntaban también si había necesidad de exponer a los presos, a los reclusos, cuando se hacían las requisas, con esas imágenes. La audiencia duró cerca de dos horas, dos horas y un poquito más. En algún momento de la audiencia, del Servicio Penitenciario, se explicó y se informó al juez que esas fotos no eran de ese momento, ni eran de ese pabellón, eran otros. Por lo tanto, técnicamente, así lo resolvió el juez, no se podía analizar el tema de las fotos, porque las fotos no correspondían a los pabellones por los cuales estaba haciendo la presentación, que eran pabellón 6 y 7, presos de alto perfil, que fueron requisados y fueron encerrados. Se analizó también qué había pasado en todo el mes de febrero y durante los últimos meses en la cárcel de Piñero. El juez lo que hizo fue validar el accionar del Servicio Penitenciario. ¿Se entiende? Se entiende, clarísimo. Y en la resolución del juez, esto es importante, en la resolución del juez, que imagino que posiblemente el Servicio Público de la Defensa termina apelando a la decisión del juez, el juez también habló varias veces, hizo varias veces mención, a la situación por fuera de la cárcel. Es un discurso... ¿A qué te referís? Digo, esto lo viene diciendo desde el 11 de diciembre cuando asumió el gobernador Pujaro. Él vio a entender y decía, no es solamente pensar las condiciones en las que están encerrados los presos, los reclusos de alto perfil en la cárcel de Piñero, sino el impacto que darles... Si se quiere, no quiero usar una palabra que no corresponda, permisos, darle facilidades a los presos de alto perfil en la cárcel de Piñero, puede derivar, lo hemos visto, en violencia en las calles y en las calles de Rosario. Sí, ya sabemos, las amenazas, los aprietes, el haber mandado muchas veces a intentar asesinar a una persona, eso tampoco se ve y se pone la... Una cosa es el extremo de los dos. El extremo de esto, de hacerlo de Bukele, impactó mucho. Ahora, no nos olvidemos de lo mal que lo pasan muchos comerciantes en Rosario, gente inocente que no tiene nada que ver, que labura, que paga los impuestos y que viene y le cobran un canon. Che, son 300 mil pesos, ¿eh? O si no, te valíamos el frente. Y 300 mil por mes o 100 mil por día, por semana, no sé, no importa la cifra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no, la balanza siempre está de un lado a favor y nunca se... Porque no están detenidos por eso. No, no. Están detenidos por otras cuestiones. Por homicidios, por tratos, por el narcotráfico. Y los tipos siguen, siguen. Ayer, te cuento, te cuento para que mi relato tenga fuerza. Ayer Germán de los Santos contó que un celular, porque estos tipos lo hacen desde un celular. ¿Y por qué digo tipos? No digo bestias, ¿eh? Porque bestias no corresponde. Pero sí digo tipos, porque estos tipos no tienen problemas en mandar a matar a alguien, ¿eh? Entonces, para mí ese no es una persona racional, pensante, porque yo no mandaría ni vos ni a nadie, lo que está acá, jamás a matar a alguien. Entonces, ¿qué quiero decir? Ayer Germán contó que un celular se pagó en la cárcel de máxima seguridad, de máximo paz, 15 millones de pesos. Ustedes toman en cuenta que pagar 15 millones de pesos es cuánto tienen y cuánto les sirve ese celular para lo que van a recaudar para poder haber pagado 15 millones. Entonces, estos tipos, con un celular, cambian la fisionomía de una ciudad, porque las balaceras en las escuelas, las balaceras a los bancos, a los domicilios de algunos jueces, a las estaciones de servicio, ¿de dónde nacieron? ¿De qué? ¿De un jardín de infantes? No, de ellos. De ellos que siguen manejando. Entonces, lo de Bukele se discute, se plantea, digo Bukele porque es el sistema que tiene instalado Bukele y es el sistema de fotos. Parece desafortunada la foto, parece quizás excesivo lo que ocurrió. Pero, puntualmente, si el juez dijo que no, entonces la justicia tendrá que reparar en que fue así. Pero no digamos que adentro tenemos a Heidi, no digamos eso, porque también es excesivo quizás una racia o un intento en cada pabellón pegando descomunalmente, pero saquémosle todo lo que está haciendo esta gente, como celulares, como las visitas que están teniendo, porque entonces, ¿cómo? Yo puedo hacer lo que quiero y sigo teniendo las mismas prerrogativas. Ahí es donde estoy en un límite. Ni el exceso, ni tampoco darle todo porque pasa esto. Por ahí en mi mirada, no soy el dueño de la verdad, digo, ¿dónde estamos parados? Bueno, en algún punto, Luis, lo que vos estás diciendo con lenguaje periodístico el juez no es un periodista, no puede hablar de nuestros términos, pero en términos judiciales planteó justamente esto, por eso vuelvo a decir, que planteó que no es solamente discutir la situación y las condiciones del encierro respecto a los periodos y plazos previstos por la ley, etcétera, sino que además se debe tener en cuenta a la hora de resolver qué es lo que pasa afuera. Por eso la importancia, valoró así el juez, de conceder al servicio penitenciario la derecha a darle el visto bueno de cómo se actuó aquí el sábado 2 de marzo, puntualmente, que fue el día del ataque a los colectivos que estaban acá en Rosario. Estaba presente también el Comité Nacional para la Prevención contra la Tortura, creado una ley en 2012, pero que recién empezó a funcionar en 2018, fueron parte de la audiencia, dijeron algo durante su presentación. Igual, reitero, la fiscal Karina Bartocci fue la que desestimó de acusar, es decir, la fiscalía no acusó. Ah, la fiscalía, fíjense que detalle, la fiscalía no acusó. Es una mirada claramente definida y a favor. Pero de cualquier manera, hay otra instancia, porque en un Estado de Derecho, la justicia, es perfecta en ese sistema. Ahora, la defensa puede apelar, tranquilamente, puede apelar. Y el sistema te lo permite, que seguramente vos, como dijiste, lo va a hacer, casi seguramente. Es posible, es posible que apele la decisión del juez, que fue un fallo en la audiencia ayer, reiteramos, una audiencia imputativa por lo que había pasado aquí el sábado 2 de marzo, en la cárcel de Piñuelo, Luis. Simplemente cortito, respecto a lo que decía, de ser el único periodista, valorar la decisión del juez Coria, en algún momento de la audiencia, quien está a cargo hoy de la fiscalía del Estado Provincial, el fiscal de Estado Provincial, que es Domingo Rondina, hizo una intervención que me llamó la atención, lo conozco hace tiempo y lo respeto, que le pidió al juez que no participara a la prensa de la audiencia. El juez, en muy buenos términos, dijo, las audiencias son públicas, la justicia de Santa Fe tiene un plusvalor, que es poder a audiencias en las que la gente, a través de la prensa, que muchas veces la cuenta, pueda contar qué es lo que pasa en sede judicial. Esto se hace por Zoom, no en un tribunal, pero es como si fuera un tribunal, y está muy bien que esté la prensa. El juez defendió la presencia de la prensa, con lo cual valoramos su actitud. Completo, gracias, un gran abrazo. Hasta dentro un ratito, Rodrigo. Hasta luego.